Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro, Escuela de Biblia.com Buenas tardes Padre, yo quiero que por favor nos ayude, que nos ayude a reflexionar lo importante que es el sacerdocio de respetarlo, de reconocerlo en la misma comunidad porque yo vengo desafortunadamente de una comunidad donde ya llevamos tres sacerdotes, ahorita no tenemos sacerdote y también cuál es el destino de esta comunidad que se queda sin sacerdote Pues mire, la verdad es que la Biblia presenta en Levítico capítulo 21 versículo 8 la importancia del sacerdote La comunidad debe respetar, amar al sacerdote como está reflejado en las Sagradas Escrituras Vamos a ver en Levítico 21.8 Y tráiganme la Biblia mía que está allá, acá me voy a ver, es que está ahí Mientras leemos aquí, le voy a buscar otra cita que les pueda ayudar Le santificarás por tanto, pues el pan de Dios ofrece, santo será para ti Desde el 7, léalo desde el 7 Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido Porque el sacerdote es santo a su Dios Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy Ajá, observe algo, el Señor dice que el sacerdote es santo No porque no tenga, será santo para ti Porque ofrece el pan de tu Dios y porque es el que Dios ha elegido Léalo otra vez de nuevo, más despacio para que ustedes capten Que la Biblia dice, será santo para ti, no es santo Será santo para ti, porque es el consagrado del Señor, otra vez Con mujer ramera o infame no se casarán Ni con mujer repudiada de su marido Porque el sacerdote es santo a su Dios Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová que os santificó Y la hija del sacerdote Santo será para ti, porque el Señor los santifica Realmente la Sagrada Escritura nos muestra El hombre y la mujer de fe, el creyente No respeta al sacerdote porque sea un ángel No lo respeta, no lo valora porque sea un santo No, quien no sabe que el sacerdote es un pecador Ustedes lo han escuchado, los hermanos separados Pareciera que los hermanos separados Como que alguien les inventó en su mente y en su corazón Que el sacerdote tenía que ser impecable Que no podía pecar Y eso no existe, ese sacerdote no existe Solo Cristo Jesús Es el único Todos los sacerdotes somos pecadores Porque somos de carne y hueso así como ustedes Así como ustedes Así como ustedes comen Nosotros también comemos Así como ustedes duermen Nosotros también dormimos Así como ustedes pecan Nosotros también pecamos El sacerdote es el elegido y el consagrado de Dios Representan los hombres delante de Dios Y eso es lo que le hace a él sagrado Porque ofrece ofrendas y sacrificios por el pecado del pueblo Eso es lo que le hace sagrado Pero si usted mira Simplemente sin fe El sacerdote es un hombre humano como cualquiera ¿Qué diferencia? ¿Qué me diferencia a mí con estos hombres que están aquí? Humanamente nada Espiritualmente Que Dios me ha dado Un don, un regalo Me ha llamado Me ha elegido Me ha consagrado Me ha enviado para representar Al pueblo delante de Dios Y a Dios delante del pueblo Para ofrecer sacrificio por el pueblo Y eso entonces Hacer, llamémoslo así Un instrumento sagrado de Dios Un instrumento en mano de Dios Y si es en mano de Dios Vas a ser un instrumento valioso Sagrado ¿Cuántas veces nosotros Admiramos un instrumento? Un balón Que haya tocado un jugador bueno Oye, ese Que ha jugado ese Con ese balón Un instrumento valioso Que son las reliquias Porque son personas Valiosas Así es el sacerdote Josué capítulo 3 Versículo 14 Nos muestra con claridad ¿Cuál es la función del sacerdote en el pueblo? ¿Y qué pasa cuando el pueblo No valora al sacerdote? Desprecia al sacerdote No lo toma en cuenta Incluso hay algunos laicos Que han tomado poder dentro de la iglesia Porque son poderosos Y se creen Se creen los dioses y señores de la tierra Y miran al sacerdote Como Como una basura Porque a lo mejor el sacerdote es un simple párroco Porque a lo mejor no tiene título O porque le han dado un puesto más grande A él que al sacerdote Aunque ustedes tengan un puesto más grande Que el sacerdote aquí en la tierra El sacerdote Tiene una autoridad Y un poder más grande que ustedes Y eso es lo que lo hace distinto Y hay que valorarlo Escuchen como dice Josué capítulo 3 Versículo 14 en adelante ¿Tres? ¿Tres? Catorce en adelante Pero usted lo leyó Venga el hombre ahora Y aconteció Cuando partió el pueblo De sus tiendas Para pasar el Jordán Con los sacerdotes Delante del pueblo ¿Dónde van los sacerdotes? Representan al pueblo Van delante del pueblo Representan al pueblo Siga Llevando el arca del pacto ¿Cuándo? Son los que representan a Dios Ante el pueblo Y al pueblo Llevan el arca El arca del pacto Cuando los que llevaban el arca Entraron en el Jordán Y los pies de los sacerdotes Que llevaban el arca Fueron mojados A la orilla del agua Porque el Jordán Suele desbordarse Por todas sus orillas Todo el tiempo De la siega Continúa A las aguas Que venían de arriba Se detuvieron En un montón Bien lejos De la ciudad De Adán Vamos a ver Otra vez ¿Cuándo se detuvieron Las aguas? Otra vez Las aguas No, cuando los sacerdotes Cuando los sacerdotes Más atrás Bien atrás Bien atrás Cuando los sacerdotes Cuando los que llevaban el arca Entraron en el Jordán Y los pies de los sacerdotes Los pies de los sacerdotes Vean ahí Vean ahí Teológicamente 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 Es verdad Que Dios lo ha elegido Lo ha consagrado Según la Biblia Cuando los pies del sacerdote O sea Los pies del sacerdote Los pies del sacerdote Que llevaban el arca Fueron mojados A la orilla del agua Porque el Jordán Suele desbordarse Por todas sus orillas Todo el tiempo De la siega Las aguas Que venían de arriba Se detuvieron Cuando los sacerdotes Tocaron con sus pies El agua A pesar de que El río Jordán Venía desbordado Las aguas Se Detuvieron Que me diga Alguien por favor ¿Qué significa En las sagradas escrituras Teológicamente Eso El sacerdote toca el agua Se detiene el agua Que viene Han visto un río Cuando se desborda Y se detiene No está mostrando La Biblia Con claridad Que el sacerdote Es un instrumento De Dios Y para que Detuvo el agua Ponga cuidado Siga Como en un montón Bien lejos De la ciudad De Adán Que está Al lado De Seratán Y las que descendían Al mar de Arabá Al mar Salado Se acabaron Y fueron Divididas Y el pueblo Pasó En dirección De Jericó ¿Para qué Se detuvo El agua Para que el pueblo Pudiese pasar ¿Ven la función Del sacerdote? Representa El pueblo Delante de Dios Y Dios Por medio Del sacerdote Ayuda al pueblo El pueblo No podía pasar El río Estaba desbordado Dios Utiliza El sacerdote Para que Las aguas Se abran Y el pueblo Pueda pasar Como por tierra Seca A través del agua Sin que le pase Nada Traducido al castellano Dios Ha utilizado A los sacerdotes Como instrumento De salvación Para su pueblo Aquí está De modo figurativo El sacerdote Toca el agua A los pies De los sacerdotes Se abren las aguas El pueblo Pasa Tranquilamente No pasa nada Se salva No se ahoga El agua No le hace daño El agua Se detiene Ven el poder De Dios A través de un sacerdote Y el pueblo Debe reconocerlo Porque dice El pueblo Pasó De modo Que el pueblo Reconoce Que el sacerdote Es un instrumento De Dios El pueblo Se da cuenta Que es un hombre Pecador Pero que Dios Manifiesta su poder Por medio De él Sigue Más Los sacerdotes Que llevaban El arca Del pacto De Jehová Estuvieron en seco Firmes En medio Del Jordán Hasta que Todo el pueblo Hubo acabado Los sacerdotes Se pusieron En medio Del Jordán Y el agua La naturaleza Al saber Que Dios Ha colocado Al sacerdote Como su ministro Se detiene Ante el ministro De Dios La naturaleza La naturaleza Creada por Dios Se detiene Ante el ministro De Dios Pasa el pueblo Por tierra seca Y los sacerdotes Esperan Que pase Todo el pueblo Eso es lo que Está haciendo El sacerdote En el mundo Esperando Que todo el pueblo Pase Al cielo Que todo el pueblo Se salve Eso es lo que Hace el sacerdote Continuamente Salvando 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 Al pueblo De Dios Y por eso El diablo Odia a los sacerdotes Porque él Es un instrumento De salvación En la tierra Porque Dios Lo ha elegido Porque Dios Lo ha consagrado Porque Dios Lo ha enviado A salvar A su pueblo Sigue Hasta que Todo el pueblo Hubo acabado De pasar Por el Jordán Y todo Israel Pasó en seco Cuando toda la gente Hubo acabado De pasar El Jordán Jehová Habló A Josué Diciendo Tomad Del pueblo Doce hombres Uno De cada tribu Y mandad Les diciendo Tomad De aquí De en medio Del Jordán Del lugar Donde están firmes Los pies De los sacerdotes Doce piedras Las cuales Pasaréis Con vosotros Y levantad Las en el lugar Donde habéis De pasar La noche Entonces Aquí Dios Manifiesta Su poder Y le dice Agarren Doce piedras Que va a ser Como un recordatorio De lo que Dios Hizo En medio De su pueblo A través De los sacerdotes La comunidad Debe amar Y respetar Al sacerdote Que el sacerdote Es un pecador Que el sacerdote Falló Si Que tiene que hacer Vaya Amárrese bien Los pantalones Y vaya Y vaya Dígale Al padre 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 Usted está Haciendo Esto Esto Y esto Está mal Esto No es Correcto Si quiere Acompáñalo Con la palabra De Dios Y le muestra Le predica Pero no Hable mal Del sacerdote Pero no insulte Al sacerdote Pero no Desprecie Al sacerdote Pero no Trate mal Al sacerdote Jesucristo Dijo Cuando le dijo A los apóstoles En San Lucas Capítulo 10 Versículo 16 Y en ello Pues a todos Sus ministros Dijo algo Que si ustedes Y yo Lo creemos Entonces Vamos a tener En cuenta Al sacerdote Y lo vamos A respetar Cosa Que los hermanos Separados Nunca lo van a hacer Porque ellos No son evangélicos Son evangélicos Porque A ellos No les importa Lo que diga La Biblia Pero San Lucas Capítulo 10 Versículo 16 Lo dice Con claridad Vamos a oírlo El que a vosotros Oye A mí Me oye Y el que a vosotros Desecha A mí Me desecha Le dice A sus ministros Y allí Están los sacerdotes A quien Usted Escucha A mí Me escucha El que a ustedes Desecha A mí Me desecha Cuando Un Católico Desecha Maltrata Humilla Hace lo que quiere Con el sacerdote Jesucristo Una Dos Tres Toda la vida De su fe Ahora si el sacerdote falló Usted no es capaz de perdonarle una vez Para que se sienta en el confesionario Para perdonar a todo el que haya pecado Venga y le da la solución Pero el día en que el sacerdote peque Todos se le montan encima Abren un hueco Lo entierran Vivo O no Y creen que lo están haciendo bien Y creen que lo están haciendo bien Y creen que Dios no saldrá en defensa de su sacerdote Que ha fallado Si Claro que si Sin embargo Dios a los que elige Dios los bendice David Fue elegido por Dios Consagrado por Dios Pecó o no pecó Cometió adulterio Cometió adulterio Y fue un pecado tremendo Pero era el elegido de Dios Se arrepintió ¿Se acuerda? Misericordia Señor Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo Mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente Mi pecado Contra ti Contra ti Solo pequé Cometí la maldad Que aborrece En la sentencia Tendrás razón En el juicio Brillará tu rectitud Mira que en la culpa Nací pecador Me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y mi interior Me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Y quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco Que la nieve Hazme oír el gozo Y la alegría Alegre en los huesos Quebrantados Aparte de mi pecado Tu vista borra en mí Toda culpa Oh Dios Crea en mí Un corazón puro Renuévame por dentro Con espíritu firme No me arrojes Lejos de tu rostro No me quites Tu santo espíritu Y él va Pide perdón Y Dios le perdona Y sepa Que pasó a ser Imagínense Jesús de donde viene De la descendencia De David Un pecador Un adultero Sin embargo Dios lo eligió Salomón Y Dios lo eligió Dios a los que él elige No los elige Porque no sean pecadores Sabe que son pecadores Pero le tiende la mano A pesar de que son pecadores No recuerdan a un Sansón Un hombre con la fuerza Y el poder de Dios Pecó Pecó Y sabe que hizo Que hizo Los enemigos Cuando él pecó Le sacaron los ojos Y dijeron Ya Ya Dios lo abandonó Porque pecó Y se reían Le sacamos los ojos Porque después que peca Tenemos derecho De sacarle los ojos Al cura Eso es lo que hace el pueblo Cuando el cura peca A un Sansón A un hombre de Dios Le sacan los ojos Vivo Y se ríen Pero cuando están riéndose Y cuando están celebrando Sansón humillado Le dice Señor yo pequé Ciertamente que sí Pero estoy tu elegido Soy tu consagrado Dame fuerza Para vengarme una vez más De estos mis enemigos Y muera Sansón Con todos sus enemigos Y mató ese día Más de lo que había matado Durante su vida Dios lo abandonó No Pagó la consecuencia De su pecado Pero lo que Dios Dios consagra Lo que Dios elige Ese no lo abandona Nunca Y el día en que ese sacerdote Clame a Dios Usted laico Que lo maldice Usted laico Que está en contra de él Usted laico Que le sacó los ojos Usted la paga La paga Aunque tenga plata Aunque tenga poder Usted lo paga Porque lo paga Llámese como se llame Y se acordará de mí Los protestantes Los protestantes Que no saben Quien es el sacerdote Y maldicen al sacerdote Y odian al sacerdote Y dicen tantas cosas De lo que Si no se arrepienten Lo pagan Porque lo pagan Por eso Ustedes verán Que yo no tengo Ningún problema A mí me maldicen Me dicen todo lo que quieran Y yo no tengo ningún problema Porque yo tengo un abogado Que me defiende Nunca está ocupado Siempre me atiende Nunca pierdo un pleito Todos los ganan Quieren saber su nombre Jesús se llame No tengo ningún problema Hermano Yo sé a quien le sirvo Yo sé a quien le sirvo Yo sé lo que soy Soy sacerdote Del Dios Altísimo Y eso A los protestantes Les duele Hasta en los tuétanos Porque ellos no son Sacerdotes Del Dios Altísimo Ellos son falsos profetas Falsos apóstoles Pero yo soy sacerdote Del Dios Altísimo Y mi Dios Es mi protector Mi salvador Por eso yo le doy permiso A los protestantes Para que me odien Para que me insulten Para que me maldigan Para que hagan Todo lo que quieran Y yo los perdono Solamente que el día En que se mueran Se encontrarán con Dios Y que le entreguen Cuentas a Él Yo no le voy a pedir Cuentas a ninguno Jamás Nunca me verán En contra de un protestante O de un católico Que me insulten Yo he encontrado Católicos que me han insultado Católicos incluso Que han querido golpearme Que han querido matarme Y nunca me he defendido Ni me voy a defender Pero yo tengo que me defender Pero lo que sí Es que todavía No ha existido Uno que se haya metido Conmigo Que no le haya ido mal No ha existido Todavía no he visto uno Recuerdo una vez Un señor que se Se creía ateo Decía que él era ateo Trabajé en una comunidad Y llega una señora Llorando Con las hijas Con las hijas Llorando Y me dice Padre No cuanto más Mi marido Tiene mucho dinero Y como tiene mucho dinero Nos da malas vidas Y se cree Dios de la tierra Bueno Tantas cosas Y yo quisiera Que usted hablara con él Porque nosotros Ya no podemos hablar No nos dejan hablar Siquiera Ah bueno Está bien Tráiganlo Invítenlo Y vienen Así fue La señora vino Y el señor Fue una sonrisa sarcástica Y le dije A la señora Hable Y la señora Comenzó a hablar Expresó todo lo que tenía La sentía Las hijas Comenzaron a hablar Mi papá esto Mi papá aquello Mi papá Y él con la sonrisa sarcástica Que tenía Cuando ya terminó Él se echa a reír Y dice ¿Qué? Usted seguro La moza del cura Y usted De mis hijas Seguro que también Le hacen la segunda A su mamá Y están con él Primero una Y después la otra Y ríe así Y comienza el hombre A reírse Y a burlarse Y a decir Barbaridades Barbaridades Y a insultarme La señora Pues era la segunda Vez que nos veíamos Y las hijas Bajaban la cabeza Qué pena Y se fue Riendo Y burlándose La señora Lloraba Y las hijas Pidieron perdón Al otro día Al otro día Lo secuestraron Le pidieron Lo que tenía Y lo que no tenía Se lo llevaron Desapareció El caso es que Yo no sabía No, yo no me enteré De nada Lo curioso es que Como a los Quince días Un mes Llega la señora Llorando Y me dice Padre ¿Sabe Lo que pasó? No No Que usted sabe Que mi marido Ese día Que se burló De usted Al otro día Lo secuestraron No puede ser Si Ya lleva Tanto tiempo Quince días O mes No me acuerdo Cuanto Ya secuestrado No sabemos Nada de él Padre ¿Por qué no Hacemos una cosa? Ayúdame a orar Por mi marido Yo le dije Sí Vamos a orar Claro que sí Me dijo Padre ¿Será que mañana Mañana podemos hacer Una vigilia Y usted nos acompaña Para orar por él? Le dije Está bien Yo le voy a poner En oración Y mañana Yo los acompaño Le puse en oración Al otro día Vinieron a buscarme Para ir a una vigilia Me fui A la vigilia Era como La medianoche Cuando yo llegué Y dije Vamos a orar Vamos a orar Y comencé a orar Por el hermano Comencé a orar Y pidiéndole a Dios Vamos Vamos a orar Ya como media hora Orando Cuando de repente Entró un mendigo Por todo el centro Un mendigo Llorando Todo Trajoso Todo sucio Todo vuelto a nada Y se tiró A los pies Y gritaba Perdóneme Padre Perdóneme Padre Perdóneme He pecado He pecado Y Dios Me ha castigado Y yo dije Que este hombre Que viene a sabotearnos Aquí Le dije Que lo quitaran Y cuando fueron A quitar Se dieron cuenta Que era El hombre En ese mes No lo dejaron Bañar No le dejaron Cambiar la ropa No lo dejaron Afectar No lo dejaron Nada Lo habían metido Por barrial Por todo Y en ese día Que estábamos orando Después nos contaron Que tomaron La decisión Después de haberle Hecho un pacto De que tenía que pagar Tanta cantidad De soltarlo En ese momento Y la sorpresa es Que cuando lo sueltan Lo soltaron cerca Donde estábamos orando Casi al frente Donde estábamos orando En el monte Y él sale del monte Y escucha Que están orando Y él no sabe Qué está pasando Y se acerca Y resulta Que estaban orando Por él Y cuando sorpresa Se da cuenta Que el que está orando Por él Soy yo Y ahí Públicamente Pidió perdón Y dijo Yo reconozco Que Dios me castigó Porque me metí Me metí Con un sacerdote Con un elegido Del Señor Y ahora reconozco Que he pecado Contra el Señor Eso Y muchas experiencias Más He tenido yo Por eso No me preocupo Ustedes tienen permiso El día que ustedes Quieran hablar mal de mí Tienen permiso El día que quieran Estar en contra de mí Tienen permiso Pero acuérdense Yo tengo quien me defienda Seguro Seguro que me va a defender Gracias Padre Y nosotros Como comunidad Pensamos que No podemos hacer nada Porque Hay gente Arriba de nosotros El quedarnos callados Estamos cometiendo pecado Si pueden hablar Si ven las injusticias Contra un sacerdote Los hijos de la luz Tenemos que sacar Hacer brillar la luz En medio de las tinieblas Y tenemos que denunciar Lo que está mal Aunque la gente Se ponga brava Aunque nos hagan la guerra Lo que sea Pero no podemos Permitir las injusticias Y tenemos que decir La verdad Y sacar Sacar la verdad A relucir Y si es necesario Defender Defendamos Que nos vamos a echar De enemigo A los poderosos Eso si es verdad Eso si es verdad Pero Dios Sale siempre En defensa Y eso es poderoso Pueden ser aplastados Por Dios Porque nosotros Estamos con el Señor Y si lo hacemos Por justicia Dios está de parte De nosotros Y no podemos callarnos Si vemos Cometer alguna injusticia De los mismos miembros De la iglesia Tenemos que decirlo Tenemos que Llamar la atención Y si tenemos que ir Ande el obispo Pues vamos Ande el obispo Y si no Le mandamos una carta Al papa Pero hacemos algo Gracias 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 Aplausos Aplausos Aplausos